El 24 de noviembre de 1991 murió Freddie Mercury, una leyenda de la música y vocalista del grupo Queen. ¿Te hubiera gustado verlo en concierto? En 1981 visitó nuestro país, pero no lo dejaron tocar en la Ciudad de México. En Monterrey le dieron de comer pollo en mal estado y en Puebla le arrojaron zapatos. Increíble.